¡Hola! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más del canal de Radio 13 con la serie del Milan de la Superliga Europea. En el episodio anterior vimos que Slotin y Braim hoy se convertían en el comandante, de hecho es uno de los goleadores del campeonato de esta liga, que tiene 20 goles, tan solo a 3 goles de Paget del Olympique de Marsella, un equipo el cual está invicto, entonces denota también que Paget la ha tenido un poco más fácil, su equipo acompaña mejor y pues han ganado prácticamente todos los 39 partidos que han jugado, de hecho han ganado, bueno, tampoco todos los 39 que han jugado, pero en resumidas cuentas la grandísima mayoría, 32 triunfos, solo 7 empates ni una derrota y pues ahí está el resultado. Nosotros con el Milan vamos a tratar de avanzar de manera automática a la siguiente división de esta Superliga Europea porque el objetivo planteado es llegar rápidamente a la primera división de la misma y pues aquí en esto es que estamos fijados, nuestro objetivo, en esto lo hemos fijado, ¿no? Nosotros vamos a tratar el Athletic Club de Bilbao, un partido sumamente complicado porque es otro de los equipos que está luchando ahí cerquita, cerquita, al igual que al Leicester, contra nosotros por obtener el segundo cupo porque ya el Olympique de Marsella se va a quedar con ese ascenso directo y campeonato de esta liga. Nosotros tenemos que buscar el segundo lugar y no podemos fallar en estos partidos que nos quedan, sobre todo en este que es importantísimo y pues vamos a buscar ese triunfo contra el equipo Bilbao. Bastantes días sin subir videos, ya lo sé, les pido disculpas por eso, espero que no me hayan olvidado, que no me hayan olvidado la serie y pues aquí estamos otra vez retomando esta bonita aventura de Andrea Ricci, el técnico del Milan y pues vamos a continuar, espero les guste, espero lo apoyen. Para los antiguos pues ya sabrán cómo es la temática, para los nuevos pues es una Superliga Europea conformada con los mejores equipos de Europa precisamente y pues espero que vean los otros episodios anteriores para que se enteren un poco de qué va el tema. Vamos a jugar entonces contra el Athletic Club de Bilbao, contra los demás equipos, los que estén en zonas de seis o más puestos por debajo, los vamos a simular todos. Así que empezamos el primer partido contra el equipo Bilbao, el equipo nuestro es el del comandante Zlatan Ibrahimovic y vamos a ver cómo está la formación, cómo está la titular para este partido. Por acá pusieron a Koster, no sé, no creo que es muy bueno el canterano, pero podemos poner a Conti, creo que sí, ahí estará bien Conti, perfecto, los demás tal cual. Donnarumma, Romagnoli, Jair, Calabria, Tonali, que sí, Seile Makers, Revic, Castillejo que estará acá adelante y Zlatan Ibrahimovic para este gran partido contra el Athletic Club de Bilbao. Vamos a jugar. Aquí estamos en San Mames, la casa del Athletic Club de Bilbao para vivir este gran encuentro, partido en la recta final de la temporada, muy importante para los dos. Vamos a jugar, respiramos un poco profundo y vamos al lío. Ahí está Muniain, arranca el encuentro, saca el Athletic Club de Bilbao. Son varios, se vienen y son muchos. Ahora tiene Ibai, ojo en el centro, sale Donnarumma sin problemas, lo tumbaron ahí, bueno, se enredó con el propio compañero. La marca de Conti, va Conti, enganchó bien Ibai y pasó Conti como si nada, cuidado ahí el cierre, cuidado el cierre, cuidado el cierre, saca Donnarumma. Y también acompaña, pasó que sí, muy bien. Ahí está, atrás para Samu, ahí está Samu de Zurda. Sacó el portero Unai Simón, se salvó en 30 minutos el Athletic Club de Bilbao. A ver, el tiro de Castillejo en el córner, salta. Y Brian Movist pasó cerca el cabezazo de Zlatan. Ando dejó otra vez allá, bien, pasó, pasó rápido. Se de Meckers, es Castillejo, Samu, está Zlatan, tiene que ser el gol de Zlatan de Zurda. ¡Tómalo, golazo! ¡Vamos, vamos, Zlatan, que quiere más goles! ¡Ahí está, gol del Milan! Ahí viene Revis, Revis para adelante, va el Croata. El Croata que le impide el paso a Zlatan. ¡Ahí está, tómalo, golazo! A Zlatan nadie le impide el paso, señores y señores, contra Zlatan. Y Brian Movist, la lucha del gigante, el comandante. Y 2 a 0 sobre este Athletic Club de Bilbao. Ahí lo está intentando detener, pero a Zlatan no lo detiene nadie y quedó habilitado. Y toma, al fondo de la red. No sueltan la pelota. 45 minutos ahí, 44, mejor dicho. Cabezazo de Williams. Y el árbitro va a adicionar, nosotros vamos a sacar aquí, en corto en el área. Ya se tiene que acabar esto, el árbitro solo adicionó 1. Así que sale Jair, excelente. ¡Uy, cuidado, cuidado con la complicación ahí! Bueno, manejó bien la pelota, que sí. Y se viene el ataque nuestro. Zlatan, que la pueda aguantar, Zlatan, que aguanta. ¿Quién pasó? Pasó Kazamu. A ver si por fuera viene alguien. Bueno, Revich no se proyectó para nada. Y ahora la tiene el croata, precisamente. A ver si pasa alguien. El croata descarga para Castillo. Que se puede animar desde afuera, pues el remate de afuera. Y saca el portero, Unai Simón. Y el tremendo... Ahí está Andrea Richie. Andrea Richie se lamenta. Y ahí va a decir el tremendo error de estos árbitros. Que acá son, de verdad, una vulgaridad de las adiciones. Dan un minuto de adición. Van cinco y medio, no terminan el primer tiempo. Y bueno, aquí el otro remate nuestro. Y la tiene Unai Simón. Seis minutos y medio de adición ya. Cuando había dado solo uno. Y se acabó ahora sí, casi sobre siete. Segundo tiempo, señores y señores. El San Mamez saca al Milan. El Milan que está decidido de cabeza a tirarse por esa clasificación automática. A la siguiente división de la Superliga Europea. Mejor la tiene que sí. Corre Conti. Conti que entrega para Samu. Atrás para Zlatan. Zlatan que va a pasar a Samu. Castillejo. Ya está proyectado Samu. Remate. La playa de Zlatan. Unai Simón se queda con la pelota. Cambio. Cambio se va. Tonal ingresará Benazer. Bueno, por elevación. Salga Donnarumma. Salga, salga, salga. Salga. Muy bien Donnarumma puñeteando esa pelota. Allá abajo que sí por el balón. Y que pueden hacer una contra buena aquí para el Milan. A ver el que pase según. El que pase según. La deja bien allá que sí. Buscando por ahí el hueco. Excelente por fuera para Castillejo. Se metió Zlatan. No se metió Zlatan. La deja atrás. Donde está Selemakers. Zlatan. Vamos para adelante. Zlatan busca. Busca el hueco. Quieres el 9. Zlatan. Eléjate por ahí con todos. La dejaron allá atrás para Revis. Otra vez atrás. Dejó pasar Zlatan. Ven a hacer que acaba de entrar. Ahora viene que sí. El toque, toque. La perdieron. Muy bien. Se viene ahora Iker Muniain. Muniain con la pelota. Williams. Iñaki. Iñaki Williams. Otra vez atrás para Muniain. El balón por allá. Ojo que pueden romper. Pueden romper líneas. La tiene Kappa. Kappa que va a intentar centrar. Ya lo hace. Sale Donnarumma que la bota. Y ahora ahí saca en el cabezazo la cabezazo Kappa. Sale Donnarumma. Pero Donnarumma. Donnarumma y sus cantadas. Por favor Donnarumma. Dedícate a otra profesión. Es la oportunidad para Velotti. Andrea. Se va Zlatan. Y Donnarumma con sus cantadas horribles. Que arquero bien defectuoso. Aquí más o menos. Un rechacito ahí. Y después esto es de no creer lo malo que hace Donnarumma. Lo pésimo Donnarumma ahí. Andrea. Andrea la tiene. Ya pasó por allá alguien. Busca. Lo buscó. Increíble. Encontró a Castillejo. Va Samu. Samu que puede. Samu que la cuelga. Muy atrás. Le queda para Velotti. El 9. El rechazo allá de Fenaser. Se viene ahora el equipo de los españoles con Ibai Gómez. Viene Ibai. Ibai. A ver ahí. El cierre. El cierre. El cierre no fue. Se viene ahora con Iñaki Williams. Si nos empatan sería una vergüenza. Verdad. Si nos empatan sería una vergüenza. Y sobre todo porque las alas se las dio Donnarumma con ese error garrafal. Y aquí viene el no nuestro. Se viene Castillejo. Vamos que se puede. Vamos que se puede. La contrafinal con Revich. Ahí está. Revich el croata. Vamos. Métete. Métete. Velotti. Métete. Esto. Tiene que ser gol. Tiene que ser el gol. El último gol atrás. Bueno. 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 Se acabó el partido. No se acabó. Terminó toda la decisión. Y ahora sí se acabó. Muy bien. Muy bien. Triunfazo importantísimo para el Asociación Ecalcio Milan de Andrea Ricci. Bueno mi gente. Llegamos al partido contra el Rennes. Zlatan el veterano que retrocede el tiempo. Dicen ahí. Claro que sí. Es el comandante. Con sus dos goles quedó a tan solo uno de Payet. Que no lo tomó en la jornada anterior al parecer. Bueno. Payet ya tiene dos partidos más. Zlatan y el Emoish. La verdad que está volando bastante. Le sacamos tres puntos de diferencia al Athletic Club de Bilbao. Pero ahora nuestro coco es el Leicester City. No podemos defraudar. El partido contra el Rennes es para simular. Porque está treceavo. Por acá nos hablan del final de suspensión de Teo Hernández. Listo. Ya lo tenemos de vuelta nuevamente. Y vamos al partido entre dos contra el Rennes. Este partido es para simular. Pero hay varios jugadores que estarán en su selección. Llamados a su selección. Los titulares que son Romagnoli, Jair y Donnarumma. Y algunos otros jugadores que tampoco estarán de la banca. Entonces vamos a ver con qué equipo nos quedamos. A ver qué nos trae por aquí el asistente técnico. Miramos acá la formación. Tenemos a Tataruzanu. Vamos a jugar con Hernández. Estará Leo Duarte. Gavia. A ver si no hay alguien mejor que Gavia. No, al parecer no. Está Calabria. Que sí. Tonali. Revich. Castillejo. Ibrahim Oysh. Y Selymaker. Bueno, tampoco sufrimos tanto en este momento. Este partido es para simular. Esperemos ganar. Vamos, Milan. Esto es un momento importantísimo para seguir manteniendo la victoria. No, no te lo puedo creer, hombre. Esto sí es una vergüenza, ¿verdad? El esfuerzo que hicimos para ganarle al Electric Club de Bilbao. Y ahora pierden contra el Strait de Renzi en casa. Por favor. Llegamos al partido contra el K.Gent. El Milan, con un partido menos que el Leicester. Todavía mantiene la diferencia de un punto por encima. Esto es un milagro. Y con un partido más que el Athletic Club de Bilbao. Mantiene los tres. Bueno, eso quiere decir que si el Athletic Club de Bilbao gana. Nos iguala a tres en puntos. Lamentable lo que pasó. En este momento. O bueno, lo que pasó en el partido anterior. Ahora nos toca entonces contra el K.Gent. Sí, es séptimo. Eso quiere decir que está tan solo cinco puestos por debajo de nosotros. Es un partido que hay que jugar. Es un partido en el que hay que dejarnos la vida. Para poder llegar con mejores posibilidades. Al final de la temporada. Y contra los partidos que nos toca simular. Pues ya nos demos cuenta que podemos perder en cualquier momento. Vamos a jugar entonces con la nómina alterna. Listo. Vamos a jugar. Señores y señores. Contra el K.Gent a recuperar lo que estos muchachos no fueron capaces de hacer en San Siro. Otra vez estamos en San Siro. Contra el Rennes no pudieron. Vamos a jugar nosotros de cuenta mano. De nuestra propia mano, perdón. Suscríbanse al canal si te gusta el contenido y déjenme su like. Vamos contra el K.Gent. Estamos en San Siro. El balón por el filtrado. Sale a Naruma. Ojo con los pases que intenta filtrar. Perdón. Tataruzano. Ojo con los pases que intenta filtrar siempre. Ese es Gavía. Ya pasó allá. Que sí. Que sí. Que sigue buscando. Que sí. Que sigue buscando. Cruce la. Cruce la. Cruce la. Cruce la. Cruce la. Gol. Corazo del Milan a los 21 minutos. Gol de que sí. Señores y señores. Se proyectó nuestro volante. Número 7 y marco. Se viene el ataque. Lo tiene Combs. Combs con el balón. Cambia de sector. Baja a defender Brahim. Brahim que pasa de largo. Muy bien Brahim. Excelente. Dejando ahí todo. Dejando ahí todo Brahim. Y recupera y se va ahora. Recupera y se va Brahim. Y lo agarra en la camiseta y sigue Brahim. Excelente. Descarga. Se acabó el primer tiempo. Señoras y señores. Lo ganamos al K.Gent. Segundo tiempo en marcha. Va a sacar el K.Gent de Bélgica. Que cae en San Siro. Uno por cero ante el Milan. Número. Número con la pelota. Va que sí. Que sí que intenta marcar. Saque, 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 saque. Uf. Por poco. Se viene el cambio. La oportunidad de que ingrese el canterano a Grassi. Se va Gavíade. Muy buen partido. Ingresa el canterano. Vamos, vamos. Que se puede Grassi. A ver. Se viene. Se viene por allá. Por ahí. Yo quedo solo, solo, solo. Solo por allá. Solo por allá. Solo por allá. Salga, salga. Hasta tu brazano. ¡Gracias! ¡Gracias nos salvó! Vamos, De Bruyne. Sáquela, sáquela, sáquela. Sáquela. ¡Uy, costero y canterano! Nos salvó en la línea. Señoras y señores, momentos de premio. Nos estamos ultra defendiendo. Cuidado aquí. Métele con todo. Vamos para arriba, Krunich. Corra, corra. Váyase con esa pelota. No vuelva a traerla por acá. Váyase hasta el final del mundo. La tiene Krunich. No la puedes perder. A ver. Ahí. Pase, pase. Le hago a alguien el pase para Brahim. Vamos, Brahim. Tienes que sentenciarlo. Ahí está Brahim. Golazo, señores y señores. Increíble triunfo. Increíble triunfo. Se caen todos al piso los jugadores del K-Gank. Uf, señores y señores. Respiro total. Lo que estamos salvando es de pasar del empate. Pero obvio, el empate cantado. Pues llegamos a esto, ¿no? Al triunfo 2 a 0. Ahí está Brahim que logró definir a todos los jugadores del equipo rival al suelo. Y bueno, el árbitro ya no tiene que hacer más. Tiene que acabarlo. Pero en San Siro sufrimos para ganar el este K-Gank que creo que nos había ganado en la primera vuelta. Triunfazo para celebrar. Y después de obtener revancha contra ese K-Gank, pues ahora nos toca contra el Malmo. El equipo que está en la posición número 22. Y este Milan es experto en pecho friarla y desaprovechar oportunidades como la que tenemos ahora. Porque estamos segundos con un partido menos que el Leicester y con 3 puntos más que ellos. Y 3 puntos más que el Athletic Club de Bilbao. Así que hemos sacado una ventaja importante cuando van a faltar solo 6 jornadas para nosotros. Pues este partido, entonces, como digo, es contra el 22º equipo de la tabla. La nómina titular está afortunadamente bien. Ojo que esa nómina fue la que perdió contra el Stedder Reims en San Siro. Y no creo que haya que hacerle cambios. Vamos con toda la moral del equipo. Vamos con toda la moral que tenemos una ventaja. Pero, mejor dicho, no, 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 no puedo creer. No puedo creer este equipo, la verdad. Mi gente, llegamos al partido contra el Borussia Mönchengladbach. Partido bastante importantísimo, de bastante nivel para nosotros. Y pues ahora, otra vez, de propia mano, nos tocará salvar el pellejo a este equipo pecho frío que es el Milan. Ya lo vieron, otra vez. O sea, perdemos contra el Stedder Reims que está a 13º. Nosotros segundos, ¿no? Luego, otra vez, nosotros de segundos, empatamos contra el 22º. Por favor, o sea, es que ya no hay derecho. No hay derecho, pero para nada. La nómina titular está bien. Nos toca contra el Gladbach. Y la diferencia se acortó. Teníamos la ventaja importante para terminar la temporada bien. Pero bueno, así la vida. Vamos a jugar contra el Borussia Mönchengladbach en el Borussia Park. Acá estamos en el Borussia Park, la casa del Borussia Mönchengladbach. Este escenario deportivo hermoso de Alemania. Y bueno, gente, hay que darle con todo otra vez. Pues nada, sufrir lo que haya que hacer para poder superar este Gladbach. Y poder buscar, pues mantener la diferencia arriba en el segundo lugar. La pelota de Kramer, Zlatan, Zlatan y Brian Morse. Aquí viene el gigante Zlatan. Pasa por ahí, uno está pasando que sí. Vamos, que sí, siempre proyectándose que sí, que aquí tiene que ser que sí, que sí, que sí, que sí. ¡El rebote! ¡Uy, no! ¡Oh! ¡Qué mala suerte! El arquero se la atajó de manera sorprendente. Pero la presión es nuestra todavía. Vamos, llega, llega, llega. Aguantó bien. Balón atrás. La tiene que sí. De primera... Pero la perdió ya. La jugada de Turán. Turán con la pelota. Métenle con todo. Y va por ahí. Y va por ahí. A ver, quítenla. ¡Uy! ¡Pero qué! ¡Uy! ¡Nos salvamos! Increíble jugada del Gladbach. Dale, Zellemakers de primera hasta allá. Para Castillejo. El balón de que sí. Vamos, Castillejo, que se puede. Con todo velocidad, Castillejo. Vamos, Samu. Se vienen, se vienen con Kramer. La presión es nuestra. ¡Ay, cierre, 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 cierre! ¡Uf! ¡Nos salvamos! Vamos, Donnarumma. Vamos, Teo. Esa es la falta. El árbitro dice que no. El árbitro dice que no. El árbitro dice que no. Gol del Gladbach. Bueno, balón a manos de Donnarumma. A ver si sale Teo. A ver si puede salir Teo bien. Se acabó el primer tiempo. Segundo tiempo en marcha. Saca al Milan. Tiene que ir a buscar rápido. Vamos a buscar rápido el empate. Ojalá que se dé, muchachos. Ahí está la pelota de Castillejo. Pasó que sí. Otra vez la proyección de que sí. Vamos para adelante. Vamos para adelante que sí. Tiene que ser acá. Pero bueno, ahí está. La defensa está loca. Tiene que ser aquí el gol de Zellemakers. Por favor. O sea, es increíble lo que se harta este tipo, hermano. Zellemakers llegó otra vez. Logra recuperar la pelota por fuera de Tonali. Ahí está. Tiene que ser este gol. Tiene que ser este gol. ¡Vamos! Ahí está, hombre. Golazo de Teo Hernández. Ahí ya pasó alguien. Ese es Tonali. Vamos, Tonali. ¿Qué se puede? Tonali, vamos para adentro. Este es tu gol. Este es tu gol, Tonali. Por favor, no me fallas, Tonali. ¡Tómalo! Vamos, 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 vamos. Vamos a buscar más goles, señores y señores. 2 a 1, 74 minutos. Vamos, Milan. Vamos a aguantar la pelota. Porque los veo bastante. Uy, pero con la presión. Pero ¿por qué se mueven así? ¿Por qué se mueven así los nuestros? A ver, por fuera. No, pero ¿por qué lo hizo lo bueno? Se acabó el partido. Se acabó el partido, gente. Qué rápidos se estaban. Se acabó el partido. Remontada épica del Milan sobre Gladbach. Bueno, así terminamos este episodio. La verdad que nos dejamos puntos bastante importantes. De milagro sacamos. La verdad que los partidos que manejé acá por propia mano fueron bastante complicados de ganar. Pero al final lo logramos sacar. 2 a 1 contra el El Tic de Bilbao. 2 a 0 contra el Kagen. Y 2 a 1 contra el Borussia Mönchengladbach. Y el equipo, pues, la pecho frío en las simulaciones. Nos van a quedar solo cuatro partidos importantísimos para lograr mantener esa ventaja de un solo punto que llevamos sobre el Leicester. Con un partido menos, eso sí. Pero solo es un partido. Pero solo es un punto. Y es contra el Marseilla el siguiente partido. Y va a ser el único partido para jugar. Los demás serán simulados. Así que dependeremos solo por cuenta de la simulación si seguimos o no en la siguiente temporada al siguiente escalón de esta Superliga Europea. O veremos qué pasa, ¿no? Si es muy arriesgado, pues, mejor tratamos de jugar nosotros para no arriesgar, pues, esa posición. Los partidos van a ser, entonces, contra el único equipo invicto del campeonato del Olympique de Marsella. Él va a exigir que está por acá, en este momento, 17-avo. Después nos tocará contra el Standard de Lieja, que está 23-avo. Y luego contra el Spartak de Moscú, que está 19-avo. Nos veremos en el próximo episodio con este Milan de la Superliga Europea. Espero que les haya gustado. Y, pues, nada. Chao. Se cuidan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!